Los residuos son recursos. La economía circular está en el nuevo patio alberdi, diseñado con materiales reciclados. Los pisos de goma donde jugarán los niños contienen caucho reciclado, que sale de nuestra ciudad hacia la empresa Worms. Allí se muele convirtiéndose en materia prima para los pisos de la empresa Floor System, adjudicataria de la obra por licitación. Con estas iniciativas estamos generando un cambio ambiental social y económico. Separemos. Municipalidad de Marcos Juárez.